El Fútbol Argentino El Fútbol Argentino Los dos goles en Gabriel fundamentales Contra otro que se conoce, que tenía toda la presión La historia, la deuda Pero que no tengan la mínima duda De que hay orgullo en todos nosotros Ahora digerimos la derrota Y es normal que se sienta el dolor Que nos reflejemos de esta manera De que Lincha de River Y la gente en general Del fútbol, va a reconocer A este equipo Porque no vino acá a pasear Vino por el hambre de seguir ganando Que tenía, llegamos hasta acá por el hambre De seguir ganando que tenía Yo como cabeza de grupo De estos jugadores, es orgullo Porque cuando baje un poquito El dolor, la angustia La frustración Voy a sentir lo mismo Voy a sentir más orgullo todavía Y Lincha Lo va a estar también Porque no solamente le va a agradecer El esfuerzo que se hizo hoy Sino le va a agradecer Todo lo que viene haciendo Eso quiero dejarlo claro Buenas tardes, gracias ¡Gracias! El líder de este grupo Que alza los brazos Y aplaude a la gente Muy emotiva la imagen Muy emotiva Los hinchas de River Gritando Agradeciéndole al equipo Y los jugadores que Reciben el apoyo ¿Usted es consciente Gustavo que lo contrataron Para ganar la Copa Libertadores? Sí Pura y exclusivamente Sabemos que para eso venimos El árbitro señores marca el final del partido River River finalista de la Copa Libertadores de América Estoy triste boludo Es tremendo ya Estamos mirados por un elefante Porque no puede cruzarse River dos veces ¿Es Gallardo? En ocho meses River es el nuevo campeón de la Copa Libertadores de América Gana 3 a 1 Un ciclo maravilloso Parecido también a lo que nadie dice No me entra la felicidad en mi cuerpo ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡No pasa nada, mire! ¿Está pasaste bien? ¿Está pasamos bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!